Bueno, seguimos en Auroactiva 2014, ahora estamos con Santiago Dadomo de Metalfor. Santiago, ¿con qué productos vinieron? ¿Cuáles son las novedades de la empresa? Hola, ¿cómo va todo el público en general? La empresa, como todos los años, venimos con un stand que siempre es imponente, tanto en todas las exposiciones de Argentina. Lo que estamos mostrando este año son equipos de autopropulsados, de lo que es nuevo, digamos, tanto en fertilizadoras como pulverizadoras, de las 7040 y las 7050, lo cual nos hace, vemos el ancho de botalón de 32 metros, son cabinas hechas directamente en fábrica, propias por nosotros, otro motor Cumin o Deu, ahora en la 7040 que se está adaptando para tener un menor consumo, y todo lo demás, digamos, nosotros siempre venimos con los equipos que son reacondicionados nuevos con garantía de fábrica, los cuales tomamos a los clientes el equipo para poder entregarle uno nuevo, poder fidelizar y seguir manteniendo a nuestros clientes. Y toda la gama de lo que es tolva, equipo tanque trailer, todo lo que es fertilizadoras de arrastre de 4000, 5000, 8000 litros, y toda la gama de productos que tenemos, ¿no? ¿Y en cosechadora qué trajeron? En cosechadora trajimos la 1475, la axial, y la 1360, reacondicionada con garantía de fábrica también, que, bueno, justamente en uno de los campos al norte que tiene mi padre, estamos cosechando una soja que, la verdad que nos está haciendo arriba de 48, 50 hectáreas por día, ya es la número 16 que tenemos producida, de lo que es axial, y nos está trayendo muy buenos resultados. Ahora está trillando lo que es maíz en la dinámica, y la verdad que la gente está bastante contenta, ya que solamente se ven las únicas dos cosechadoras hechas en Argentina que se ven en dinámica en esta agroactiva, son la 1360 Metal4 y la axial Metal4, no estuvo todas las otras marcas que son referentes en Argentina, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. No, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!